Hola chicos hoy estaremos hablando de CityTrends Director General de CityTrends David N. McQueen Código de CityTrends CTRN Precio de inversión de CTRN es ahora de 21.01 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de CityTrends Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información